Hola amigos de Radio Filarmonía, bienvenidos a esta transmisión. Con esta transmisión, con esta entrevista, damos inicio a un ciclo de entrevistas especiales del programa Meridiano, que van a ser en vivo con audio y video. Nuestro primer invitado hoy es el príncipe Dimitri de Yugoslavia. El príncipe Dimitri de Yugoslavia es hijo de príncipes, nieto de príncipes y de un rey, del último rey de Italia. Su linaje lo lleva a estar emparentado con prácticamente todas las casas reales de Europa. Y él es un empresario, tengo entendido, muy exitoso y diseñador de joyas. Su infancia, me parece, la pasó en Francia. Se crió, de hecho, al costado, me parece, de Versailles. Ahora nos va a contar algunos detalles sobre su vida y sobre su trayectoria como empresario y como diseñador de joyas y gemólogo. Buenas tardes, príncipe. Gracias por estar en esta entrevista. Buenas tardes. Muy bien. Bueno, ustedes están en Nueva York, tengo entendido. Estoy aquí en Nueva York, sí. Muy bien. Estábamos hablando un poco sobre cómo comenzó todo su recorrido vital, ¿no? Primero, efectivamente, nació en París y vivió al costado del Palacio de Versailles, ¿no es cierto? Y ahí vivió hasta los siete años, me parece. No, viví ahí hasta los veinticinco. Ah, bueno. Sí, 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 porque luego a los veinticinco vine a, o veintiséis, no me acuerdo, algo así, vine a vivir aquí en Nueva York. Muy bien. Lo que he leído también en algunos datos de su biografía es que primero usted estudió en la Universidad de París Derecho, ¿correcto? Correcto, sí. Y luego decidió comenzar a prepararse para trabajar en la bolsa de valores, me parece. Sí, luego, después de un viaje en Nueva York, había decidido que me gustaba mucho esta ciudad y que quería pasar unos años aquí. Pero para eso había que tener un trabajo, ¿no? Entonces, un amigo mío me organizó un training program, como nos llamaban a la época, en uno de los bancos de Wall Street. Y pasé ahí como un año, creo, aprendiendo varias cosas de la bolsa y todo esto. Y después me cansé un poco porque era muy interesante y todo eso, pero no era para mí, yo tengo carácter más de artista. Entonces, hice una demanda a la casa de subasta de Sotheby's y los llamé, los fui a ver, hice una entrevista y me tomaron para el departamento de joyas como experto en training, ¿no? Porque ya sabía bastante de joyas, porque era mi pasión, pero había que ir también a la escuela de gemología a estudiar todo eso en profundo. Entonces hice esto y poco a poco lo que aprendí es que aprendí cosas muy interesantes viendo todas esas joyas todo el tiempo. Y aprendí a analizar las gemas, a averiguar lo que podía ser falso o no y todos los detalles y los precios. Bueno, me imagino que ese, no solo de entrenamiento, sino de esa experiencia donde, tengo entendido que usted llegó a ser trazador de la casa Sotheby's, tiene que haberle entrenado muy bien, efectivamente, en reconocer joyas, en valorizarlas. Porque una joya, por ejemplo, el valor de una joya no solamente está en el precio de la cantidad de oro, de piedras preciosas que puede tener, sino en el diseño, en la historia que tuvo este objeto, ¿correcto? Sí, 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 claro. Por ejemplo, uno ve muy a menudo en las subazas unas piezas antiguas o art deco de poco valor al peso, digamos. Pero como son objetos muy raros firmados de una persona famosa o algo así, entonces el precio se multiplica a veces por 20. ¿Entiende? Ese quería ser, quería justo llegar ahí, ¿no? Porque las joyas tienen este doble valor, ¿no? El valor real, concreto, digamos, lo que vale la piedra, lo que vale la cantidad de oro, el peso. Pero también está el valor histórico, o sea, ¿a quién perteneció? ¿Cómo fue que llegó la casa Sotheby's, etc.? Sí, eso se llama la proveniencia. El ejemplo más bello de proveniencia que tuvo precios increíbles era la duquesa de Windsor. La duquesa de Windsor, había unas piezas pequeñas que no valían nada, pero que se subastaron en mil veces la estimación. Mil veces. Mil veces. Había un, nunca lo voy a olvidar, había un pequeño marco redondo con una foto de la reina Victoria, porque él era bisnieto, creo, de la reina Victoria, y con piedritas, pero que ni eran verdad, así una cosa de nada. Y lo habían estimado a 500 dólares. Y bueno, pues se subastó en 6.050.000 dólares. ¿650.000 dólares? Sí, mil veces la estimación. ¡Wow! Sí, todo fue así, porque el valor total de las joyas eran de 3 a 5 millones de dólares, y el total de la venta fue 53 millones. Cuando hay que tasar el valor de una pieza, de una joya, por ejemplo, o de una gema, ¿también se toma en cuenta ese valor, o eso depende ya del momento del remate, digamos? Bueno, hay que tomarlo un poquito el valor, pero no demasiado, porque si uno pone un precio demasiado alto, entonces la gente, sabe, excita a comprarlo. Pero si la gente ve que hay un precio increíblemente bajo, la gente se pone muy excitada. Y varias veces lo he visto, de objetos que eran estimados demasiado, y que no se venden, y luego uno los repone un año después en una subasta a menos caros, y terminan vendiéndose mucho más caros que la estimación de la primera vez. Es muy un juego psicológico una subasta. Sí. También, muy importante eso. Ahora, esa experiencia en Sotheby's, me imagino que, bueno, aparte de su experiencia familiar, ¿no es cierto?, la cercanía con las joyas le ayudó a luego decidir abrirse su propia empresa, digamos, dedicada al diseño y fabricación de joyas. Sí, exacto. Eso pasó, pero eso pasó por casualidad, digamos. Porque un día un amigo mío llegó de Brasil con un par de gemelos, con piedras lindísimas de Brasil, de todos los colores, pero la montura era muy fea, era muy espeja, así como gruesa, ¿no? Y yo me puse a mirar eso y le dije, me encantan tus gemelos, están geniales, pero no me gusta la montura, están mal hechos. Tienen que rehacerlos. Y entonces yo le dije, mira, yo tengo una idea. Lo que vas a hacer, vas a hacer un hueco en el centro y poner un llamante o un rubí, una esmeralda o una cosa y sacar todo lo de alrededor y va a quedar genial. Entonces me dije, pero ¿cómo vas a hacer un hueco? ¿Cómo vamos a hacer eso? Llévalo al joyero, te lo digo. Entonces me los trajo de vuelta o un mes luego y eran fantásticos. Te voy a enseñar un, porque los tengo todavía. Y eran un diseño como esto. ¿Viste? Ah, ya, ya lo veo. Sí, sí. Sí se puede ver bien. Sí, mire, entonces por el otro lado eran así. Un poco más arriba, por favor. Ahí está. ¿Viste? Entonces hicimos rubí, diamante, esmeralda, záfiro y cuatro piedras de color diferente. Así. Ah, muy lindo, claro, claro. Yo ahora ya estoy viendo. ¿Viste? Sí, sí, sí. Entonces, luego hicimos una línea completa. Eso, esta línea de gemelos la pusimos en Bergdorf-Goodman y fue un éxito enorme porque nunca, nadie había hecho eso. Solo había yo notado ese detalle en unas joyas de la India antigua donde hacían esto. Eso es un otro ejemplo, por ejemplo, de los aretes. Aretes. O sea que no hay nada alrededor, solo en el centro. Entonces le da un toque muy minimalista eso, muy elegante, pero muy de gemas, ¿sabes? Una gema dentro de otra gema que lo hace así como más apetitoso, yo diría. Y entonces fue un gran éxito y luego empecé yo a diseñar y diseñar y diseñar y ya, así como empezó, pero de casualidad. Sí. Pero además tengo entendido que ha habido antecedentes en su familia, ¿no es cierto? De diseñadores de joyas. Sí, tenía un antepasado en el siglo XIX que diseñaba en la familia Karajorjevic, la familia Serba. Pero también mi abuelo, mis abuelos, les encantaban las joyas. Entonces, cuando compraban joyas para mis abuelas, a veces iban a la casa de Cartier o de Musi en Torino y todo eso. Y les daban indicaciones de cómo querían que sea. Y trabajaban juntos. Yo tengo diseños aquí de cómo fueron, trabajaron juntos. Me imagino que por el parentesco que usted tiene, por la cantidad de relaciones que tiene, tendrá entre sus clientes, a sus familiares también, o sea, príncipes, reyes, etc. Sí, sí, tengo bastantes primos, sí, 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 como clientes. Tengo entendido, me parece que buscando información encontré que unos diseñaron unos aretes para la reina Leticia, ¿correcto? Sí. Bueno, ¿cómo es que usted comienza a diseñar? O sea, a partir de su idea particular o luego llevó un entrenamiento, llegó algún tipo de formación académica para diseñar. Sí, entonces, después de todo esto hubo una casa de perlas en el 2000, ¿cuándo era esto? En el 2003, creo, que era un viejo cliente mío que tenía las perlas más lindas del mundo. Y en 2003 la economía estaba muy abajo aquí en Nueva York, después de los atentados. Y él me llamó un día y me dijo, tú sabes, yo tengo todas esas perlas, pero siempre es la misma cosa, es un hilo así de perlas. Y yo, me gusta tu estilo y ¿qué te parece si me diseñas una colección? Entonces, yo le dije que a mí me encantan las perlas, por supuesto. Y le diseñé una colección que la llamamos The New Look of Pearls, el nuevo look de las perlas, ¿no? Y eso fue un éxito enorme, lo vendimos en todos los lados en Estados Unidos, en Sachs, en Niemann Markets, en Bergdorf, en muchos sitios así. ¿Las joyas que ustedes diseñan o que ustedes venden son piezas únicas o hay producción en serie también? Hay de los dos, la mayoría son piezas únicas, porque eso es lo que más me gusta hacer. Es cuando hay una orden especial para una señora o que una señora me lleva sus piedras o sus joyas antiguas, viejas, decimos, que están así como fuera de moda, ¿no? Y me gusta transformarlas, porque es un challenge y me gusta hacer una cosa nueva, sí. Y también tengo colecciones como las colecciones de gemelos, que todavía tengo, pero he hecho cosas nuevas. Tengo el nuevo look del amor, basado sobre el nudo de Saboya, que se llama, llama también el nudo del amor verdadero, y que viene en italiano con el modo stringe, ma non costringe, que quiere decir te ata, pero no te, ¿cómo se dice costringe? No te restringe. No te restringe, exacto. Que es como debe ser el amor verdadero, pero también la amistad verdadera. Entonces es una línea muy, que a la gente le gusta mucho, y diseñé una línea entera para la casa Swarovski, con este motivo, con la pieza central que es un anillo de compromiso con el diamante, sostenido por esos dos nudos enteramente pavé en diamantitos. Ahora unas preguntas al gemólogo. ¿Cómo se puede reconocer, porque ahora que la tecnología ha avanzado tanto, y ahora que usted menciona a Swarovski, ¿cómo se puede reconocer una piedra verdadera, por ejemplo un diamante, un brillante, de algo que es una imitación o que es muy parecido? Porque tengo entendido que ahora se acercan muchísimo las imitaciones, ¿no? Bueno, hay dos posibilidades aquí. Una cosa es una imitación, que sería por ejemplo un zirconia cúbico se llama. Esto hay aparatos científicos para medir el nivel de refracción de la luz, eso es muy fácil. Pero, sí, eso es fácil. Y uno lo ve inmediatamente, yo estudié todo eso en el GIA, el Instituto de Gemología, y cada objeto que venía en Sotheby's, yo era uno de los encargados de ponerlo dentro y averiguar que todo estaba bien. Ahora, lo que hacen es que hacen diamantes, son diamantes verdaderos que no son naturales, o sea que no vienen de una mina, pero vienen de un laboratorio donde ponen carbón, carbónio, en altísima presurización hasta que se cristalice como un diamante. Y llegan a hacer piedras bastante gordas, grandes, digo, hasta los 5, 6, 7 kilates pueden hacerlo. Y esto es imposible ver la diferencia, porque el diamante es un material muy simple, es un átomo de carbón, o carbónio, ¿cómo se dice en español? Carbón. ¿Carbón, no? Carbón, sí. Sí, es un átomo, eso es fácil. Rubíes, zafiros, esmeraldas, tienen una composición química muy complicada, pero que hace que es muy fácil reconocer los verdaderos de los falsos. El diamante, por ser tan simple, es imposible ver la diferencia. Entonces, las casas como Swarovski lo que hacen es que cada diamante que venden, lo venden con certificado y con una inscripción al láser en la parte de alrededor del diamante, microscópico. Que dice que es Swarovski. Sí, dice Swarovski y hay un número también que corresponde al número de un certificado que obviamente el cliente va a tener con él. Ahora, me imagino que también, así como en otras áreas, hay un tema de responsabilidad social para cuando se consiguen gemas o piedras preciosas, de cómo es que han sido obtenidas, de que se ha hecho con comercio justo, sin explotación, etc. Sí, sí, sí. Hay una ley en Nueva York que se llama el Black Diamond Law, la ley de los diamantes de sangre. Y que uno firma que uno hace la investigación para todo esto. La investigación. Sí, investigación, gracias. Y que uno promete que no va a comprar, por ejemplo, diamantes provenientes de Angola. Porque en Angola hay la guerra civil, son niños que los sacan, luego esos pobres niños se mueren de cansancio y de hambre y todo eso, y los venden para financiar a la guerra. Y hay bastantes sitios en el mundo así, y entonces uno promete de hacer la investigación. Y todo el mundo en la calle 47, como llaman el distrito aquí de Joyería, hace la misma cosa. Ahora sobre las perlas. ¿Todavía existen perlas naturales o todas son mikimoto? Yo la verdad no conozco mucho del tema, pero yo sé que las mikimoto son producidas artificialmente, digamos. Las mikimoto son producidas en Japón, luego hay las perlas de los mares del sur, que son Australia, y hay las perlas negras que son producidas en Tahití. Una perla de cultura es una perla de conca, de otro molusco, que lo ponen dentro de la ostra, que se pone a hacer la perla, a recubrirla de la materia de madre perla. Eso tomó como cinco a seis años. El proceso natural es cuando hay algo que entra dentro de la ostra, una cosa natural, puede ser un microbio o algo, que le molesta, y para rechazarlo empieza a ponerle alrededor la madre perla. Pero a medida que crece, lo molesta siempre más y lo hace siempre más. Y eso toma como 20 años. Ahí donde había lo más era en Japón, pero en el Golfo Pérsico, en el Golfo Pérsico. Sí, pero ahora con todo lo del petróleo, la polución ha matado todas las ostras. Entonces, solo queda lo que queda. Por eso es que los precios están al máximo. Dice Sutra, ya estamos terminando la entrevista, el valor de las joyas, el precio de las joyas, el precio tan elevado de las joyas, también puede ser como un valor de inversión, ¿correcto? Sí, sí, sí. De las piedras y de las joyas. A muy largo plazo. A muy largo plazo, sí. Especialmente si uno construye una colección bien hecha, con un poco de todo, de cada época, que hace sentido, con todo firmado, eso tiene mucho valor. Pero hay que esperar 20 años para que ver un profito. Bueno, tengo entendido que usted está escribiendo un libro justo sobre joyas, de la familia. Sí, pero sí. De eso vamos a hablar en una entrevista próximamente, cuando ya esté más cerca la publicación de ese libro. Le agradezco mucho, príncipe, por haber dado esta entrevista. Gracias a ustedes. Encantado, hace un honor. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.